Bueno, ¿y ahora qué hago? Si no, no te digo, si no le digas, no te digo Porque fui el primero que llamó No hay como la mía, no hay como la mía Siempre aquí Hoy me buscan tu amor Porque tú ya te he marchado Y nunca volverás Hoy haces ya más de una yo que no a mi lado no estás Y que por mi tanto orgullo tú no me quieres ser más Hoy mi corazón muy triste está Porque te he marchado y nunca volverá Cuando me hago solo para su dolor Te pido que vuelvas a darme tu amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alba a ser! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!